¿De dónde vienen? De Venezuela. ¿De Venezuela? ¿De qué parte? De Carabobo. ¿De Carabobo? ¿Pasaron por las trochas? No, 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 pasaron por el puente hace unos días, hace un mes ya. ¿Pudieron pasar por el puente? Sí, hace un mes. ¿Cómo está la situación allí? ¿En Venezuela? Bueno, aparte donde yo vivo, sí se halla la comida aún todavía, pero en algunas partes de Venezuela no se halla. No se encuentra la comida. ¿Tenés familia allá? Claro, bastante. ¿Y cómo? Mi madre, mi padre, mis tías, todos están allá la mayoría. Nosotros somos hermanos, yo y ella, y primera vez que venimos acá a ver si se consigue un mejor futuro y para ayudarlos a ellos allá, pues. ¿Y cómo pensás pasar a Venezuela para volver a ver a tu familia? No, voy más para adelante, voy hacia más adentro de Colombia, a Medellín. ¿Te vas a Medellín? ¿No vas a poder pasar a Venezuela ahora? Ahorita no, ahorita no. ¿Se viven momentos de violencia allí porque vemos imágenes realmente de los últimos días? Aparte sí se viven momentos de violencia, pero en la zona donde yo vivo no. ¿En Carabobo no? No, en Carabobo no. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Bien, y aquí nos contaban, ¿no? La realidad allí en Venezuela. En este caso, una persona más golpeada por la falta de futuro, ¿no? Hay zonas más y menos azotadas por la violencia en Venezuela, sobre todo las zonas fronterizas, por supuesto, son zonas calientes. Aquí estamos con una de las voluntarias, ¿cómo te llamás? Odaimis. Odaimis. ¿De dónde sos? ¿De aquí de Colombia o de Venezuela? Vos de Venezuela. De Venezuela. Y decidiste presentarte como voluntaria para ayudar también a tus compatriotas que están... Yo venía normalmente a comer, pero luego de ver que, o sea, la ayuda, cómo nos ayudaban, luego de hacer voluntariado, pregunté hasta que me aceptaron. ¿Cuántos años tenés? Diecinueve. Diecinueve años. ¿Viniste con tu familia? Me vine con mi hermano, su esposo y mi sobrino. ¿Y te quedó familia allá en Venezuela? Claro, está mi hermano, mi mamá, mi abuela, mis tíos. ¿Qué situación están viviendo allá? Es horrible. Por ejemplo, ahorita con estas situaciones se le quitan la señal, le quitan todo. El concierto no se pudo ver porque le quitaron la señal y todo ese tipo de cosas. No hay comida, no hay medicina, no hay nada. ¿Qué se ve aquí a diario? ¿No? Estamos viendo gente en silla de ruedas, niños claramente con discapacidades o niños enfermos, muy, muy chiquititos. ¿Qué cosas se ven? ¿Cuáles son las cosas que más te golpean a vos? Todo eso, o sea, de repente hay personas que de verdad provocan mucho ayudarlas, por eso es que estamos aquí. Porque más allá de la situación, que no haya comida, hay personas que te cuentan su historia, que se vinieron solas, que se vienen caminando. Gente que duerme en una cancha, una cancha que queda por aquí y ese tipo de cosas. Tú dices, guau, por eso es que yo lo hago. Más allá de cualquier cosa, hay personas que te inspiran a ayudar.